Seamasterchef ha vuelto, por fin nos hemos reencontrado después de aquella última entrega. ¿Por qué me pones en el micro si yo tengo uno? Tampoco ha sido tan grave como que te rías así. Te iba a decir, qué emoción de reencontrarte conmigo, con qué ganas ha dicho Seamasterchef. Pues sí, pues sí. Para una vez que empiezas tú la entrada de día del programa. Sí, sí, sí. Hemos decidido en esta nueva etapa para comentar Seamasterchef Junior que tengamos el mismo protagonismo, ¿vale? Que sea una sección coral. ¿Cómo que es protagonismo? Que igual que presenta a él, también pueda presentar yo. No, no, eso no me decía ni un momento, ¿eh? ¿A seguir presentando yo, hombre? Lo acabo de decidir, por eso estoy presentando yo. ¿Ves? Es que te ha estado metido. Iba a presentar yo. Ha sido un momento que te he cedido el puesto. A ver, corten el micro. Después de este pelo que se me ha puesto. Es que claro, antes podía quitarle el micro de la boca, pero ahora como se ha puesto de sí. Ahora ya lo podrá hablar todo lo que quiera. Ay, nos hace una foto un fan. Hasta luego. Ay, ojo, tenemos fans aquí, en Londres. Bueno, mira, ahora explicamos de qué vamos a hablar. Vamos a poner ya la cortinilla, ¿no? Que si no, no se sabe si esto es un Fórmula o T, si es un top trospido. ¿Quién fue la metes en T? Estamos en... Sí, Masterchef. Venimos ahora mismo de la rueda de prensa de Masterchef, no, de Masterchef Junior 5. Sí, sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué te parece? Ay, pues la verdad es que la edición promete mucho, porque nos han puesto un avance que está muy chulo. Está muy chulo, parece una edición mucho más espectacular. Los niños están muy graciosos. Va a haber novedades. A ver, en el avance han puesto los niños graciosos, claro, no han puesto los momentos cortando cebolla. Bueno, pues todo forma parte de Masterchef también el cortar cebolla. Claro, claro. ¿No está? Creo que los momentos más aburridos no los ponen en el avance, si no no se dice. Hombre, claro, porque si no la gente pues no lo ve. Muy bien, veo que... Marketing, marketing. Sí, 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 está bien enseñado, sí. Sí, marketing. Bueno, ¿qué novedades hay? Porque hay una novedad muy grande, Sergio. Sí, que Eva González no es esa. ¿Te refieres a Chefito? A Chefito, porque estamos pensando, y esto es cierto, si en esta edición cambiar el nombre por SimasterChefito. Pero no va a pasar, ¿no? No va a pasar. No, va a seguir siendo SimasterChef, dos puntos. Y lo que venga. Y lo que venga. Pregunta del día. Pregunto. Bueno, pues mira, Chefito va a ser un ayudante que van a tener los concursantes, que es la novedad, porque eso no lo hemos visto en ninguna otra edición, pero solamente les podrá ayudar cuando los jueces no lo estén viendo. Como los jueces le pillan a Chefito, se lea la cosa. Ya vamos mal. Pero yo creo que está muy bien, porque son cinco ediciones de MasterChef Junior, son doce ediciones de MasterChef en España, y siempre viene bien esto de incorporar novedades, ¿no? No sé, yo creo que le va a dar un aire más gracioso, porque además va a estar jugando con el jurado, también un poco con los niños y tal, entonces... Con Eva, con Eva también va... Con Eva. Sabes que yo creo que va a tener bastantes puntos. Sí. Se trata de un robot que está teledirigido, o sea que no es que haya una persona adentro. O sea que es un dato que yo como curiosidad lo he preguntado, ¿vale? Por eso estoy aportando mi sabiduría, lo que me han enseñado. Eso. Sergio se desvive por vosotros y pregunta todas esas dudas. Tampoco me he desvivido, ¿sabes? ¿No te desvives por nuestros fans? Sí, pero no me he desvivido para preguntar qué hay dentro del chefito, ¿sabes? No he dejado de comer un mes, no he dejado de dormir. No por el chefito. No, que me he desvivido para saber eso. Claro, por los fans. ¿Qué más novedades? Pues novedades, habrá viajes en el tiempo. Muy bien. Y no sé. Y que por tanto se van a seguir disfrazando. El año pasado les vimos disfrazados, por ejemplo, me acuerdo ahora de Pitufos. Pues este año se van a disfrazar casi todo de personajes históricos. De los reyes católicos. Sí, pero también va a haber disfraces muy chulos. Vamos a poder ver cómo Pepe monta en skate. Como si tuviese 15 años. Eso la verdad que es para no perdérselo. También vamos a poder ver a Jordi patinando sobre hielo en el plató. ¿Y a Samantha qué? Y Samantha no sé. Es que Samantha no le... ¿A Samantha la vamos a poder ver en esta edición? A Samantha siempre la podemos ver, hombre. Claro que sí. ¿Qué sería sin Samantha? ¿Quién nos diría que tenemos que reciclar el vidrio? Hombre, hombre. Y que el corte inglés es nuestro mercado de confianza. Muy bien. Los excedentes. Pero ellos les pagan y a los excedentes no. ¿Vale? Así que nada, Carrefour. Ya estamos en igualdad. Que quién más va a estar en esta edición. Todos. Todos. Los concursantes. Todos los celebrities. No, todos no. Los de la segunda edición. Igual de la primera también, pero han dicho los de la segunda edición. Vamos, se confirma que Usun Yun va a participar más en Masterchef Junior 5 que en Masterchef Celebrity 2. Pero es que Sergio está muy contento porque es su favorita. Su favorita va a estar en Masterchef Junior. A ver si gana el Junior, que es pequeñita. Oye, pues a mí Usun Yun me gustaría como ganadora del Junior. Hombre, se lo merece por todo ese trabajo que tuvo. Hombre. Sí, sí. Que me acuerdo todavía que en la presentación, en la entrevista nos dijo que ella, que luego en casa no cocinaba mucho porque estaba cansada. Hombre, que todo lo que trabajaba ahí en el plato, en las cocinas de Masterchef, ¿cómo iba a estar ella en casa? Pues se cogía el problema que pillaba. Ya hemos tenido la mención a Usun Yun, que ahora tenemos que hacer siempre. Vamos a seguir. ¿Qué más novedades hemos visto? ¿Qué más novedades hemos visto? Bueno, hemos visto a Eva González muy embarazada. Y va a estar embarazada, pero claro, no mucho. Porque ahora sí que está, ahora diciembre, está mucho más embarazada que cuando se grabó el Junior, que fue en verano. Pero ya estaba embarazada. Ella insiste en que aunque no se vaya a notar, ya estaba embarazada. Así que dice que como que empatizaba más con los niños, ¿sabes? Como que estaba más tierna, estaba más caliosa. Estaba saliendo de la madre. Pero que también se levantaba algunos días sin ganas de nada. A ver, es normal. Es que al fin y al cabo los embarazos son duros. Por experiencia, aquí la señora. Sí, claro. Fernando, padre de tres niños. No, pero a ver, yo vi a mi madre embarazada y mi hermana. A mí la verdad es que me está dando mucho miedo. No, entonces pues yo sé lo que es un embarazo. Tuviste que soportar mucho a tu madre, cuéntanos. Un poquito, porque mi madre, así como dato curioso, únicamente comía melocotón. Melocotón en almíbar. Ay, qué rico. Era solamente cosas que llevaban melocotón. ¿Qué más cosas llevaban melocotón? Bueno, ese yogur de melocotón, melocotones que llevaban melocotón. ¿Es melocotón? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Peché? No, eso no, porque es tan mal jodada. Mira, honrada. Aquí Sergio, alcoholismo. Sergio, no, yo estoy preguntando, estoy diciéndote cosas que llevaban melocotón. Pues es que no me acuerdo. ¿Sabes las tartas estas que llevaban muchas frutas? A lo mejor llevaban melocotón. Eh, pues esa sí que le gusta mucho. Pues tenía más frutas. O sea, bueno. No sé, luego mi madre sabe qué pasa, que ve esto y luego me dirá en plan, tú por qué cuentas mis cosas. Hemos conocido a cuatro de los aspirantes a Masterchef Junior 5. Cuatro y dieciséis, pero menudo es cuatro. Sí, 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 sí. Yo no sé si nos habrán traído a los mejores o habrán cogido cuatro al azar, pero como sean cuatro al azar, menudos concursantazos que vamos a tener, eh. Sí, tenemos a... Vamos a empezar por las chicas. Por Esther. Que es la que igual menos nos ha llamado la atención, por lo menos a mí personalmente. Sí, porque se la veía como más retraída, más timidilla, ¿no? No tanto, eh, pero por lo menos sí que es la menos habladora. Menos dicha la chera, era la menos dicha la chera, esa la cosa, sí. Pero cuando se ponía, oye, ella ahí, tucu, 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 tucu. En verdad es que estaban muy sueltos, o sea, a mí eso me ha sorprendido. Porque, a ver, entiendo que al final se habituan un poco a las cámaras allí, por todos los que graban y tal. Y bueno, bien, que tampoco tienen gente, son la gente que van conociendo. Pero aquí con la sala de prensa, con gente completamente desconocida, como tan cerca, ¿sabes? Claro, pero son los protagonistas, ¿sabes? O sea, entiendo esa postura, pero si están acostumbrados a conocer a gente en el momento y tener que tratar con ellos, y encima son ellos las estrellas del momento, que son a los que nosotros queríamos ver, pues oye, ellos en la gloria. Sí, 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 no. Estaba muy guay, han hablado un montón, han contado un montón de cosas, tal, de su vida, sus gustos, tal, sus platos, sus chefs favoritos. Un montón de cosillas, o sea, que ha estado muy, muy bien. María, es la otra chica. Que María, uy, María. Menudo secreto tiene María. Sí, sí. La vamos a desvelar. O sea, hacemos un cebo como... Ya está publicado, Fernando. María es la prima de uno de los ganadores de Masterchef. Que como hay tantos, podéis elegir a 50-50. He dicho de Masterchef, ¿vale? Hay 11 ganadores de Masterchef. Mierda. No, pero hay chicos. He dicho ganadores. Pero, ¿y ganadores qué pasa? En genérico. Vale, pues ganadores. Hay 6 ganadores. ¿Sauro? Sí, he hecho el cálculo esta mañana. Muy bien. Hostia, qué preparado. ¿Cómo se nota que esa puede despertar un poco más tarde? ¡Ah, no! 7. Que no había contado a Saúl. A ver. Ahora, pobre Saúl. Jesús Manuel. No, Juan Manuel. Carlos. Jorge. Mario. Manuel. Miguel Ángel. Y Saúl. 7. ¿Vale? Muy bien. Pues uno de ellos es el primo de María. ¿Quién creéis que es? Empezad por... Mam. ¿Esa son sus siglas de artista? Mam directamente. Empezad por Miguel Ángel y acaba por Muñoz. Para ti, Silvestre, que siempre te equivocas. ¿Te acuerdas? Sí, Silvestre, sí. Pues es el primo. O sea, un ganador y ella ahí. Que le da lecciones. Y además, se le ve a una chica con mucho que aportar. Tiene experiencia en la cocina francesa. Habla francés. A la francesa también. No sé qué aportará. El español también. O melet. Eso, yo creo que con Samantha va a dar muchos juegos. Este francés a francés. Que a Samantha le gusta mucho esa cara y cuando puede este. Bueno, es que se van a ir a Disney. Entonces, ahí va a estar interesante la cosa. Qué ganas. Es que, de verdad, que ojalá haber participado yo en el Junior. Pues todavía puedes. Entonces, es como así como muy pequeño. Ya, a ver, es por la altura. Luego piden el DNI. Ya lo intenté. Me aceite. Para nada. Pasamos ya a los chicos. Evidentemente, sé a quién quieres que dejemos para el final. Entonces, vamos a hablar de Fernando. Ah, pues yo quería que dejásemos a Fernando para el final, que es mi tocayo. Fernando, háblanos de tu tocayo. Pues, Fernando es un chico que también sabe mucho de cocina, como todos los que están ahí, obviamente. Muchas gracias. Nos ha dado dos datos de Fernando, que es chico y que sabe de cocina. Aportanos algo más, como que ha participado en Masterchef, por ejemplo. Pero en el Junior. Sí, Masterchef. Pero en todos, ¿no? Porque en el Celebrity no han participado. Fernando, luego se quejan de que la gente se gasta los megas viendo nuestros vídeos en el metro. No lo podemos hacer tan largo. Habla de Fernando. Bueno, vamos a hablar de Fernando. Fernando aprendió a cocinar gracias a su familia, sobre todo gracias a su padrastro, que, bueno, es un poco al que le dedica su participación en el programa, porque el padrastro de Fernando murió. Y él, por lo que nos han contado en la rueda de prensa, siempre está preocupado por... Sí, estaría orgulloso. Sí, estaría orgulloso de él, como porque sea un buen homenaje su paso por el programa. Porque dice que le prometió que entraría Masterchef. Entraría. Y entró y le ha dedicado el programa. Pero, ¿qué ha pasado en la rueda de prensa? Que no estás muy de acuerdo con algo que ha pasado con Fernando. A ver, pues las cosas como son. Se iba un poco a piñón a que el niño hablara del padrastro. Y ahí me ha parecido muy feo. Porque ya ha habido momentos en los que se le ha comentado, el niño se ha puesto a llorar. Y dices, bueno, y como que le han parado tal, no sé qué, le han abrazado tal, bien, vale. Pero ya luego ha habido otro momento que se ha intentado volver a retomar el tema. Que esto no ha sido para nada cosa del equipo de Masterchef, ni de SAI, ni de Televisión Española, ni nada. Pero ha sido un poco feo. Porque se veía que se iba un poco a por ese interés. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero nos vamos ahora a la comedia. Con una ambulancia de banda sonora. No tiene derechos de autor, ¿no? Que luego... No, no, no te preocupes. Esta es internacional. ¿Quién la compuso? ¿La esta? Pues... No lo sé. Algo grande, ¿no? Porque es algo que se escucha mucho. Es algo grande, que si no, sí que nos puede denunciar. Bueno, vamos a hablar de Juan Antonio, el mini Pepe. Madre mía, Juan Antonio, que es que es un niño de 10 años... Perdón, es un señor de 120 años metido en un niño de 10. ¿Qué hace? ¿Estás calculando? Cuentas. ¿En plan 8 por 4? 32. Ah, muy bien. Qué bien se ha aprendido. Pues sí, es que es un señor. O sea... Es un señor. Es que es divertidísimo. Sí que es verdad que puede saturar un poquito, pero en edición habrán cortado los momentos graciosos. O sea, cortado para ponerlos en el programa, no cortados para tirarlos a la papelera de reciclaje. ¿De vidrio? ¿Qué dirías, Samantha? Que hay que reciclar siempre. Reciclar en vidrio. Pues que habrán cogido los mejores momentos y tampoco nos van a saturar, porque es un chico que puede saturar, pero es muy, muy, muy divertido. Cada una de sus aportaciones de señor, de señor y luego con expresiones, de niño. Cuando dice, el jurado se meó, el jurado se meó en la cocina. Ha hecho ahí una pausa dramática y lo ha dicho. Cuando les presenté mi plato y ya era como mearse de risa, pero ha sido el jurado se meó en la cocina. ¿Qué han puesto una cara los tres? ¿Qué estás diciendo? No, no, pero sí, ha estado muy guay porque ha sido el auténtico protagonista de la rueda de la prensa, la verdad. Hablaba, 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 hablaba y todo lo que decía. Y hablaba. Te meabas. Sí, es que a lo mejor ha dicho pocas veces. También ha dicho algo de cagarse. El cagar yo lo he oído. Sí. Ha sido como todo muy estatológico. No, hombre, todo no. Han hablado también de comida normal. Sí. De comida. De tartas también. De tartas. Ricas. Te quisimos a las tartas. Ah, 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 ah. Vamos a hablar de la tarta y ya nos despedimos. Muy bien. Jordi Cruz acaba de ganar su tercera estrella Michelin. Acaba, ahora mismo. Acaba. Hace unos segundos y en riguroso directo. Te estamos informando. Necesitaba meter una puntillita, si no, no se sentía a gusto. O sea, es de esto que luego dices. Sí, no da para tanto. Pero bueno. Acaba de ganar su tercera estrella Michelin y el equipo se la ha querido felicitar con un una tarta con un tres y una bengala de estas de fuego. Pues como una estrella, ¿no? Fugaz. Hacia el paralelismo. Sergio, que es nuestro reencuentro. Oye. Entonces. No me eches, ¿eh? Bueno, pues que han dicho. Jordi ha dicho, bueno, la tarta se va para todos. Mentira, ¿tú la has probado? Risa. La tarta para todos. No hemos probado tarta. No. Así que nada, Jordi, desde aquí te felicitamos. Sí. Y a ver cuando nos trajamos una tarta. Porque. Para probarla más que nada. Y ya está por ti, incluso, que mejor, ¿no? Hombre, claro. Las tres estrellas Michelin. O sea, Michelin. Vaya. Pues que se noten las tres Michelines. Nos despedimos, Fernando. Nos despedimos. Despídete tú porque como yo he dado la bienvenida y estoy con el... En verdad no me he despedido yo siempre también. Yo había dicho rara. Yo soy el colaborador. Hombre, pues claro, la estrella soy yo. La estrella. Yo el colaborador de estrella, por lo menos. Claro que sí. Que por fin nos hemos reencontrado. Después de ese último debate tan separados. Sí. Kilómetros y kilómetros. Pero y kilómetros. Y kilómetros. Y kilómetros. Que no lo has dicho kilómetros suficientes. Pues despídete, ¿no? Que tal vez no te apetece. Bueno, eh... ¿Para qué me pones esto? No sé. Como siempre te despidas con el micro. Ya, bueno. Tú habla. Tú habla. Tú habla. Bueno, nos despedimos hasta que llegan el primer... Sí, Masterchef de la edición. La quinta edición junior. Y nada. Vamos a seguir comentando cómo va todo. Cómo funcionan estos niños. En estas seis entregas. Que va a ser la edición junior de Masterchef. Y nada. Que espero una edición muy chula, muy interesante. Así que tenéis que verla. Pero sobre todo, pues ver ese Masterchef nuestro, ¿no? Muy bien. Una despedida así concisa. Nos despedimos en la siguiente... Sí, Masterchef. Sí, Masterchef. Yogy chegamos al canal. Más información. Más información. Gracias por ver el video.